Como esta gente de YouTube está ahora un nuevo vídeo por canal y esta vez vamos a ver la vídeo reacción de mi vídeo de reacción mi vídeo blablabla es PettyPlay you to music demon viendo mis vídeos son tres retos que me dijo un reto y me puso de estos yo lo puse con estos ¡Para, para ahí! ¡Uy, amigo, qué buen chiste! ¿Qué le ocurre a Lala? Vamos a irte a comer unas tubitas. ¿Qué le ocurre a Lala? 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 ¡Corre! ¡Cuándo! ¡Vamos, cuál es! ¡Tú, mi papilla, Dios! ¡Es un cubo rosa y... ¡Y un reto! ¡Así me trabao a los subtítulos del... ¡O sea, ya lo entiendo! ¡Adiós! ¡No se puede, Dios! ¡Ay, Dios! Así es en los mosquetes, en el lugar y en los... ¡Tengo apre! ¡Oh, guau! ¡Qué innovación! ¡Qué innovación, tinky-winky! ¡Se puede, Dios! ¡No se puede! ¡Sí, es cierto! O sea, poner eso ahí... ¡Me recambio en un... ¡Oye, tampoco no es una novela! Lala se siente un poco mejor ¡Ya! Esto... Esto, ¿qué voy a decir? Esto para el... ¡Bendy... ¡No! ¡Ah, ya, ya, ya! ¡Ah, ya! ¡Ah, ya, ya! ¡Ah, ya, ya! Mira, es que me corté eso porque... ¡Es tan peor este juego! O sea, el peor... ¡Fungent! ¡Sí, de Android! Y lo deje como pa' fuera ahí Para que no... Y... Y ahora... A ver si les gusta mi video de acción del tráiler Asegúrle spoiler Mira, mira, mira Primero ¡Salen muchísimos! Este, 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 este... Este, 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 este... Perdón Pero... Espera, te voy a dejar un comentario Si no... Si no viste el comentario, comentario 3 dice algo. ¡Diga, digo! No, 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 voy a editar, voy, editar. No, 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 no. Espérate. Dije algo. Dijo... Tres videos, dijo. Esto es para él. Algo te faltó. El tercer video. El tercer video te faltó, Bendy. The player, 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 The player. Esto te faltó. Oh my god. Te faltó eso. No. ¿Qué? Todavía... Espera, 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 espera. Vamos a ver la descomputación de Bendy. Vamos a ver. ¿Tiene un... Una... Una algo de... De algo? ¡Oh my god! ¿Qué me hace? No me lo pregunto. También tiene Steam, pero... ¿What? ¿Pero cómo? ¿Pasa todo? ¡Wow! Ya. Si no vio el video del otro, voy a... Voy a ponerle... Ya. Si no vio... Si no vio el Bendy, el trailer es mío. Es mío. Espera. Este es el que si no vio el señor... El... 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 El señor... Bendy, Playa, el Mr. Demon. Esa es la voz de Fio. Soy... ¿Pé? Ay, Dios mío. Se me faltó esto. ¡Pé a ti! Soy... Pe... Pe... Ah, no. ¡What?! Este es el mejor trailer. Esto es el Hello Neighbor. Este es el que sale en la miniatura. Es de Call of Duty Black Ops. Zombies. Este que es la comida del... Todo lo... La... 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 Hay mucho. Se me olvidó. ¿Qué es lo que se va ahí? Esto es el lado... Lo del... 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 De esto. De esto. De la capítulo 1. Del capítulo 1. La máquina extinta. La silla de Joey. Y Ben... Y Bendy. Y ahí le giro, le giro, le giro, porque... Todo, todo ahí como que... Todo ahí, pero... Que me está ahí. De... Sale esto que yo sabía que... En el capítulo 3 sería que tenería muchas quitas y muchas brazos. Ese... Ese es el título que quiero ponerlo, pero... No me loco el señor. Por... Y espérate. La cosa es... 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 Ah! La del... El que... El Benio de la máquina extinta. Está bien. O sea, ya está grabado, pero... Ya. ¿Qué sigo? El 4... El 4 sería el viernes. El... Que ya... Ya estoy... Libre, pero... No funcionó. Y... No puedo, no puedo, no puedo hacer que no puedo. Bueno. Creo que... Voy a... Voy a subirme el video del... Acá que me... Me aficionó Bendy Player The Mystery Demon. Y... Y subo el gameplay. Y después los... Los gameplays que ya estoy... Estoy planeando. Próximamente. Ok. Y tengo que hacer planeado. Y aquí... Yo... Me descargué el... Subgame Simulator ACMaker. Sería... Y... Y... Vivieron ahí. Es que... Es que quería hacer... Con... Mira, le muestro. Este es el de los bebés, pero... No... 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 Si no, le voy a... Mañana el... No... O si no, le voy a... Voy a denunciar el... Y le van a borrar el canal. Ok... 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 Mejor doble... Que bueno... No... Y mira... Le protagonizo a ACMaker... Una... Una... Joyita... De... Para que pueda descargar todos los juegos... O sea, puede descargar... Todo... Y sin... Y sin... Espérate... Mira, 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 mira... Mira, mira, mira... Mi Play Store... Ya... Google Play... Si... Si buscan como... Five Nights at Freddy's... Five Nights at Freddy's... Y todo... Algunos que son demo y no... No lo quieres jugarlo... Pues, amigo mío... Te lo muestro... ACMaker... Buscas... Como esto... Espérate... No... No... Five... Night... At... Freddy... Ya... No... Freddy... No, no, no... Freddy... 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 No, no... O es... S... S... Five Nights at Freddy's... Y ahí está... Aquí puede instalar... Instalar todo... Yo me voy... Como voy a... Voy a colgar el... Five Nights at Freddy's... Todo bien... Puede cargar muchísimo... Como... La del... Gran... Fit Auto... O GTA... PBB... Bully... O... O... Watch... Pero no descarguen en el... Call... Call of Duty... Porque... Es que es tan... Para mí... Call... Call of Duty... Call of Duty... Call of Duty... Si es tan feliz... Quiero el... Call of Duty... Y... Pero lo malo es que... Cuando lo... Lo hice... La forma triste... Que no puedo decirlo... Es que... No... No... No puedo decirlo... Chicos... Es que no me funcionó... No... Eso me destaca... Me destaca el corazón... Oh... Dios mío... Dios mío... Dios mío... Mira... No... Dios mío... A ver... Voy a ver así... Espérate... VR... Chat... A ver... ¿Qué hay de...? No... No hay nada... Tío... No hay nada... Mira... Ya sé... Cuando le pongo a instalar... Espérate... Sin datos... Ya descargado... Mira... Muchísimo que yo descargué... Pero bueno... Ya... Ya... Listo... Yo... Y mira... Yo descargué Portal... ¿Sabías por qué? Es que tengo... Es que yo quería... Jugar Portal... Pero... La mala que... No funcionó... Cargué... Greenable también... Y... Yo mejor... Me voy a... Voy a... Voy a... Voy a... Mira... Después... Primero... Voy a... Voy a... Voy a... Voy a... Mira... Voy a descargué... Primero... Voy a subir el video del... Del... De que... Ya había la video reacción... De mi video reacción... De... De que me hizo la video reacción... Bendy... Playa de Music Demon... Después el Bendy... Bendy la máquina de tinta... Y... 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 Y voy a hacer... El gameplay... De... Five Nights at Freddy's... Porque yo encontré su... Dos cosas... Y... Y encontré... Esto... O creo que eso no es... Pero bueno... Un saludo para... Te... 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 Un saludo para... Bendy... Playa de Music Demon... Por... Por hacer mi... Mi... O sea... Por ver mi... Mi video reacción... Y... Y... En serio... Muchas gracias... Bendy... Playa de Music Demon... Por ver mi video... Y bueno... Tan fuerza que yo... Le dije al... Al... Libro de Playa... Que... Que... Tengo un... Un vistazo de... De... Esto... Que es... Bendy... El demonio de Joey... Ya... Si... Mira... Le voy a hacer una teoría... Bueno... Esta es la última... Mira... Espérate... Mira... Porque acá hay dos significados... Mira... O sea... Este no es... Esto para el... Esa... El que es el gameplay... Del me ha mostratizado... Máquina... Silla... Y Bendy... ¿Qué significa eso? Que creo que es... Joey... Es Bendy... Y mira... El... O sea... Se acuerdan del... El... La... El... 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 Final de... Bendy... La Máquina de City... El capítulo 4... Eh... Eso... Que salía... Dos personajes... Que era... Boris... Y... Y Alice... Se revelaron los nombres... Se llama... La mujer que... Que le... Que le... Que le... Cuchillo a la... Que mató a... Alice Angel... Con la katana... Es... Alice un Angel... Y Boris sería Tom... Y que... 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 Sería que... Que... Sería el... El... El que limpiaba todo... O era el... Esa... Del... La gotita... Pero esa es... Esa es mi teoría... Sería... Y Boris... Bueno... Tom sería... Y la voz de creo que es... Tomás... Sí... Tomás Connor... Sí... Pero le digo que me gustó el... Esto... Era la máquina... Máquina... Silla... Y... Y ahí el satánico... Se muere... También... También... O sea... O sea... Dejamos ahí... Esa por un lado... Y ya... Uff... Mucho... Ya... Eso se quería decir... Y... Y eso... Un saludo para... Un saludo para... Bendy... Player de un Mixi Demon... Pero... Los mis videos... Tan bizarro que eran... Oye... Ay... Yo tampoco... Ya... Y... Espérate... A ver... A ver... A ver... No... Quitamos esto... Espérate... Tengo que revisar bien... ¿Cuál es la que tuvo estrés? Eh... Bueno... Eh... Porque... Fue el figure... Que me encontré... ¡Saleo! ¡Rashow! No vi nada... ¡Guau! Voy a... O sea... Todo esto está hecho con figuras... ¿Qué? ¿Qué se despierto? ¿No vi los pies? No... ¿Por qué asunto la máquina? Péreme... ¿Por qué? ¿Sabía por qué... Lo... Lo bajé? Es que yo... Sabía... Espérate... Doscientos subs... Ahora... Llegó... Doscientos subs... ¡Dios mío! 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 Mira... Si no te fijaste... Es que esto... ¡Ya tiene trescientos setenta y cinco suscriptores! O sea... ¿No te diste cuenta que tenía trescientos subs? ¡Ya! ¡Ay! Espérate... 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 ¿Está grabando? Ah, sí... ¡Felicitaciones! Pendy... 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 Mixing Demon... Por llegar a trescientos subs... Porque no te diste cuenta... Porque... Tiene... ¡Trescientos setenta y cinco suscriptores! Voy a borrar una oficinación, ¿eh? Porque... ¡Uff! Mi abuja está... ¡Ya! ¡Vamos! 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 ¡Vamos ahí! ¡Bye! ¡Ya! ¡Le like! ¡Suscríbete para más! ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Bye!